Muy buenas noches, pues comencemos por el nombre, el plan de desarrollo, por lo regular, los planes de desarrollo en las diferentes ciudades tienen siempre un apellido, tienen un subtítulo. En este caso, el plan de desarrollo 2024-2027 se llama Medellín Te Quiere y consta de cinco pilares, pero antes de esos pilares también tiene tres ejes vertebradores o tres conceptos que son transversales a los cinco pilares. Estos para la alcaldía distrital se le llaman principios orientadores. El primero es la cultura ciudadana, es una de las apuestas de esta administración. Segundo, la confianza, también una palabra bastante importante para la administración y la transparencia, que ya lo venía hablando la directora. Veamos entonces rápidamente uno a uno los pilares. El primer pilar tiene que ver precisamente con el tema de todo lo social, tiene que ver con las diferentes estrategias que se han planteado para poder responder a diferentes programas que tienen que ver con la educación, también con diferentes estrategias. Además, tenemos entonces el segundo pilar, en este caso el segundo pilar es la agenda social. Veamos, acá está el primer pilar, bienestar social y económico, consta de seis programas, 33 programas y tiene seis componentes. Un presupuesto total de 11,5 billones de pesos, es el pilar que tiene mayor asignación presupuestal. Vamos a ver entonces el segundo pilar, que es la agenda social, tiene que ver con 24 programas y también seis componentes, en donde están salud y bienestar, inclusión social, diversidades, paz, víctimas y derechos humanos, también el tema de mujeres y tiene una asignación presupuestal de 8,8 billones de pesos. Veamos el tercer pilar, que tiene que ver con la confianza y la transparencia. En este caso son 28 programas y cuatro componentes, en donde están seguridad integral, participación ciudadana, planeación y gestión territorial y también confianza ciudadana en la gestión pública. El presupuesto es de 4,8 billones de pesos. Veamos el cuarto pilar, que en este caso es infraestructura y desarrollo. Tiene 17 programas y tiene cuatro componentes, ciudad sostenible, vivienda digna, movilidad sostenible y servicios públicos. El presupuesto para este pilar es de 6,3 billones de pesos. Veamos entonces el quinto pilar, en este caso el quinto pilar es sostenibilidad ambiental. Tiene nueve programas y tiene dos componentes, sostenibilidad y patrimonio ambiental y protección de la vida y del hábitat. El presupuesto es de 650 mil millones de pesos. Si sumamos los seis pilares, el presupuesto que quedó consagrado en el plan de desarrollo en total es un presupuesto que supera los 40 billones de pesos, uno de los presupuestos más altos en los últimos años del distrito de Medellín. Acá está, 40.7 billones de pesos en total en la asignación presupuestal de este plan de desarrollo, Andrés. Veamos entonces también los diferentes programas del plan de desarrollo. En este caso, los programas tienen que ver con diferentes aspectos. Los aspectos sociales, cultura ciudadana, tejiendo hogares, que es un programa del despacho de la primera gestora, la primera dama. Tenemos también Medellín Tacita de Plata, que tiene que ver con el ornato y también el embellecimiento de la ciudad. Alianza Cero Hambre, buen comienzo 365 días del año. En el colegio contamos con Vos, parceros y parceras, que es un programa desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Salud mental y proyectos de vida, círculos de cuidado y autonomía económica para mujeres. 50.000 jóvenes formados en habilidades digitales, Medellín Capital Creativa y Turismo Responsable. Veamos también entonces diferentes programas que tienen que ver con otros aspectos, en este caso, que están contemplados en el plan de desarrollo. Diferentes programas y diferentes aspectos que la alcaldía de Medellín, Andrés, pues va a desarrollar en estos próximos cuatro años. Juan Guillermo.